En la plaza de Bolívar de la capital boyacense, el médico Alejandro Fúneme se posesionó como el nuevo alcalde de Tunja. En la ceremonia que estuvo acompañada por su familia, Fúneme agradeció a los partidos conservador y liberal por creer en su proyecto político para llegar a la alcaldía de Tunja. Es la responsabilidad y el cariño de tanta gente. La confianza y la esperanza que ha depositado el pueblo tunjano en este propósito, porque no es en Alejandro Fúneme sino en este propósito, son la mayor responsabilidad que hasta el momento he recibido en mi vida y a la que voy a responder con toda la interesa, con toda la dedicación y sin titubeos para entregarles a ellos, a los que depositaron su confianza en mí y a los que no, la posibilidad de tener una mejor ciudad para nosotros, para nuestros padres y para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Asimismo agradeció la presencia del gobernador electo de Boyacá, Ramiro Barragán, con quien busca trabajar arduamente por Tunja hacia un desarrollo sostenible. Tunja nos une es más que una frase de campaña. Tunja nos une es la invitación a construir desde la capital un mejor departamento, abrir las puertas a las provincias para que esta, la capital, les brinde herramientas de gestión, les brinde herramientas de crecimiento, les brinde acompañamiento y nuestro equipo de gobierno estará presto para ayudar y acompañar todos los procesos de los demás alcaldes. La política hay que dejar de hacerla con mezquindad. Estamos luchando por Tunja, y Tunja es la capital y el reflejo del departamento. Por eso el mensaje con el viceministro, con el señor gobernador, el doctor Ramiro Barragán, a quien aprecio y respeto mucho, es a trabajar de la mano, a trabajar al unísono por el departamento. Si a Tunja le va bien, al departamento le va bien, a las provincias les va bien, y vamos a desarrollar este departamento y a posicionarlo mejor de lo que hoy se encuentra posicionado. Durante la ceremonia se hizo entrega de una ofrenda floral a la Virgen del Milagro, patrona de los Tunjanos.